El COVID-19 sigue ganando terreno en Valledupar, en donde en las últimas horas fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, el vicepresidente del Consejo, Ronald Castillejo, mientras que el concejal Wilmer Hinojosa se encuentra hospitalizado en una clínica de la ciudad. El presidente del Consejo, Luis Fernando Quintero, pidió a la comunidad cadenas de oración por la recuperación de los dos corporados. El vicepresidente de la corporación padece los síntomas de coronavirus desde hace 10 días y debido a que se complicó fue llevado a UCI. Entretanto, Hinojosa se encuentra en mejores condiciones, por lo que no han tenido necesidad de llevarlo a UCI. En Valledupar, el alcalde Melio Castro González también salió positivo para la enfermedad, de la que dijo ya superó. El mandatario padeció el virus, pero sin mayores complicaciones, por lo que se recuperó en casa sin mayores inconvenientes. De igual modo, ha padecido por culpa del virus la secretaria de Salud Lina de Armas, el diputado Raúl Romero, este último que tuvo que ser hospitalizado. Las autoridades de salud han pedido a la comunidad que utilicen las medidas de bioseguridad toda vez que se presume que la ciudad se encuentre en el pico de la pandemia.